En este vídeo vamos a hacer el tour de navidad de este año 2020 por el recinto de Trisky, Brownie y Artai enseñándoos también cómo tenemos organizadas sus cosillas, así que si queréis verlo, ¡no os vayáis! ¡Hola a todos! Saludos cuicuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. Antes que nada, si os gustan los vídeos sobre cobayas, dadle me gusta a este vídeo y suscribíos al canal para no perderos los próximos vídeos que estemos subiendo sobre estos animalitos. También os recomendamos activar la campanita para que YouTube os notifique siempre que subamos un nuevo vídeo. Os invitamos también a seguiros en nuestras redes sociales como arroba cobayas hispana. Creo que desde la última vez que hemos hecho el tour por el recinto de Trisky, Brownie y Artai hay varias novedades. Los que nos seguís por Instagram creo que estáis mucho más actualizados, pero como nos habéis pedido que hagamos un tour de este tipo porque ya hacía tiempo que no hacíamos uno, pues aquí tenéis el vídeo. Para los nuevos nosotros tenemos un recinto CIC, que es el nombre que reciben este tipo de recintos que están hechos de paneles modulares con una base de polipropileno o coroplast. Y es el tipo de recinto más recomendable para cobayas y el que nos permite hacer unos recintos lo más espaciosos posible por un precio más asequible que una jaula convencional. Aparte de que las jaulas convencionales pues suelen ser muy pequeñas e insuficientes para estos animalitos que aunque son pequeños crecen y necesitan cuanto más espacio mejor porque necesitan mantenerse activos. Vamos a empezar por la parte superior del recinto, por aquí tengo las cosillas de navidad que no tienen mucho que ver con las cobayas directamente. Tengo un arbolito de navidad que es el mismo que ya tengo desde hace años, los que ya sois un poco veteranos en el canal sabéis qué arbolito es, lo he ido tuneando a lo largo del tiempo. Este año le hemos puesto una guirnalda que es muy brillante, tiene como matices de distintos colores y unas bolitas azules que es un color que me gusta mucho. Por ahí salgo yo, hola. Y aquí unas lucecitas que no están conectadas a corriente directamente sino que van con baterías, con pilas. Y tiene como un temporizador aquí, se pueden encender normal o con temporizador, pon aquí timer, para que se apague al cabo de 6 horas. Entonces, siempre que vayáis a poner cosas encima del recinto de vuestras cobayas, que sean cosas muy ligeritas, este arbolito es súper ligero. A lo mejor no lo parece porque tiene un montón de cosas ahora mismo, pero es súper ligerito. Y este velencito, que también es viejito, pues es un mini velén. Tampoco es muy pesado, entonces no hay problema. Y aparte tengo aquí el platito de las verduras, que cuando lo lavo lo dejo aquí para que seque al aire. Vais a ver bastantes productos de Heypix, porque ya sabéis que hicimos una colaboración para el sorteo especial 100.000 suscriptores. Este es uno de ellos, es el plato grande, que es como de un material plástico, pero es un plástico pesado. Y la verdad es que me ha sorprendido porque todos los platos de plástico que habíamos tenido eran de bastante mala calidad, en el sentido de que eran muy ligeritos, los sacaban mordisqueando para moverlos, y no es muy saludable que estén mordiendo plástico. Y este la verdad es que nos está yendo muy bien, y se lo uso para las verduras. Aparte que es bastante grande, y al ser tres cobayas, pues va muy bien. Os dejaremos los links, como siempre, de todos los productos que vayamos enseñando y que hayamos comprado en tiendas online. Dejaremos por aquí el link en la descripción del vídeo. Así podéis encontrarlos de forma más fácil, por si queréis comprar alguna cosilla estas navidades. Bueno, aquí tenemos, primero, el bebedero de siempre, que ya lo tenemos desde hace tiempo. Tenemos los mismos bebederos siempre, no los hemos cambiado. Solo cuando se nos ha roto uno, una vez al lavarlo se rompió, y volvimos a comprar otro. Es el mismo formato de bebedero, es anti-goteo, tiene este tipo de gotero que hace que no pierda agua, ¿veis? Que no gotea. Y va muy bien, a ellos les resulta muy cómodo para beber, entonces no queremos cambiarlo. Esto estaba aquí puesto de este modo, lo acabo de mover porque Artay lo fue moviendo. Tiene la manía de mover mucho esta enera, por eso hay días que no se la pongo, otros que sí, depende de cuántas ganas tenga yo de andar recogiendo cosas después. A Artay le encanta moverlo todo. Y bueno, aquí está esta enera, que creo que, si no recuerdo mal, era de la Pradero Online, y tienen heno de festuca. El heno que tienen es el mismo en todas las eneras, es heno de R, que es la marca que estamos comprando desde hace unos meses y estamos súper contentos. Es una marca de Extremadura, creo, si no recuerdo mal. Y tienen heno de festuca con combinaciones con caléndula, también tienen heno de avena y heno de alfalfa. Y el de festuca es el que le va bien a Trisky por sus problemas urinarios, entonces ese es el que tenemos. Y seguiremos con él seguramente, porque ya digo, nos va muy bien. Ojalá saquen formatos más grandes, de 5 o 10 kilos, porque así ahorramos al comprar. Esta entonces es la anerita de Hellpix, que es como una jaula de circo. Y es de maderita, es muy resistente, pero voy a cogerla para enseñarosla bien. Es de maderita, las ruedas ya han estado Hortay mordisqueándolas, como se puede ver. Ha sido solo Hortay, ni Trisky ni Brownie. Aquí de hecho ya no tiene ni la estrellita directamente. Y bueno, como venden ruedecillas de repuesto, pues bueno, se pueden cambiar, pero la estructura base está perfecta, es de muy buena calidad, la verdad. Está pintada con pintura que es saludable para animales, no es tóxica. Tiene la ruedecita, se puede mover y por aquí se abre, le pone seleno y pueden comer de los dos lados, porque tiene de los dos lados los barrotes estos. Mira, mira, mira cómo lo empuja. Es que cuando se aburre, le mete unos cabezazos terribles. Y por aquí tenemos otro platito de HeyPix, que tiene el pienso de Bunny, que es el pienso que ellos comen ya desde hace un montón de tiempo, ya lo sabéis. Los que lleváis en el canal pues mucho tiempo, como dos años creo yo ya que llevarán con este pienso. Y el platito es también de HeyPix, es la versión pequeñita, en teoría para cobayas jóvenes. Pero yo lo uso para el pienso y para a lo mejor un snack o algo que no quiero ponerle en grandes cantidades y me ayuda a medir mejor las raciones para que no tengan demasiado pienso, demasiados snacks. Aquí tengo enganchada en la esquina la pesa esta también de HeyPix, que tiene por ahí el logo, que es para verduras. Normalmente cuando lo uso pues no lo dejo aquí, sino que se lo pongo por abajo, pero lo tengo aquí enganchado para cuando no lo estoy usando, tenerlo a mano y cuando quiero ponerle verduras pues lo tengo aquí. Y va muy bien, ahora lo podéis enganchar del modo que queréis o ponérselo directamente en el suelo. Girando un poco para ver el otro ángulo, por aquí tenemos los adornos estos de Navidad de Rosewood, que ya los tenemos también desde hace 2-3 años creo. Y aquí este ya está un poco mordisqueado, porque ya os digo que tienen su tiempo y van a ir mordisqueando de a poquitos. Y veis que la parte de abajo pues tiene los huecos de los dientes, supongo que de Artai, porque los otros dos no son tanto de mordisquear cosas, pero Artai es que le encanta. Y los tengo aquí enganchados con pinzas, directamente con pinzas, para no tener que dañar el hilo y que se vaya deshaciendo ni nada por el estilo. Los pongo con pinzas estas que son de acero inoxidable y van muy bien. Es con lo que engancho la mayoría de cosas, también por ejemplo este adorno que lo tengo aquí porque no está al alcance de ellos. Son las pinzas que a mí más me gustan para esto, porque también van muy bien para la ropa. Tenemos también este otro juguete que es de la caja de Van Is That Lunch, que sorteamos por el especial 100.000. Artai también a veces lo mordisquea, otras veces no. Pero bueno, ahí está. También queda bonito de adorno tipo piñata, y si no de recuerdo de los 100.000. Es decir, que este techo obviamente está con paneles, bien reforzado, con sus bridas y todo. Bueno, ahí se ve mejor desde abajo que desde arriba, la verdad. Y la parte de atrás veis que está cubierta con una manta, que es esta misma manta. Es una manta polar de Trixie, que también tenemos desde hace ya dos años, creo. Y aquí les puse varias mantitas, tres mantitas exactamente polares. Esta no es polar, la del medio, pero estas dos sí. Y bueno, es porque Artai duerme mucho aquí, y para que le dé calorcito y se sienta como resguardado. A Artai le encanta, le encanta, le encanta dormir aquí. Para empezar al segundo piso, es casi el piso de Artai, porque es el que más tiempo pasa aquí. Y le encanta acostarse en la parte superior de la caseta de madera. Entonces lo tengo reforzado bastante con distintas mantas. Esta es una alfombra de baño, que está doblada y por eso parece más gruesa. Y esta es una manta polar, que también está doblada y es muy muy suave. Y esto es un túnel de Barney, que él usa de colchón, almohada... No estaban usando últimamente este túnel, dije, se lo voy a poner de almohada a Artai, porque ellos se tiran encima más que meterse por dentro, no sé por qué. Pero es algo que a estas cobayas les da por ahí. Y por aquí tenemos la casetita, el interior, que tiene una almohadita. Es una almohadita que os enseñamos a hacer en un tutorial hace tiempo, os dejaremos el vídeo por aquí arriba. Y dura desde entonces, la verdad. Aún sigue teniendo su grosor, aunque se ha ido deteriorando. Eso sí, lavado tras lavado. Y ahora aquí está Trisky, que últimamente le ha dado por subirse y meterse en esta caseta, algo súper raro. Y para que esté calentito, le he puesto la almohadilla térmica por debajo. A ver si se ve más o menos, tampoco quiero molestarlo mucho. Es la almohadilla de Smugglesafe, que también tenemos en la tienda de Amazon. Y la calientas en el microondas a 6 minutos a máxima potencia, creo que son 800 vatios, si no recuerdo mal. Y dura el calorcito unas 9 horas. Y si la combinas con una casetita como esta, pues ayuda más a guardar el calor. Lo que me encanta de esta casetita, que a ellos les fascina, estas almohadillas, la parte de abajo, se las puedes quitar y cambiar. Y así vas lavando y te dura más tiempo limpiar. Y a Trisky, ya digo, le encanta, le encanta. Últimamente está ya un poquito ancianito y con el frío lleva muy mal los cambios de temperatura. Y le encanta estar ahí acostadito al calorcito. En cuanto al suelo, ahora os comentaré, aquí tengo las alfombras estas de baño, de microfibra. Que son una maravilla para las cobayas. Pero solas no son suficientes, entonces yo lo que hago es combinarlas. En el caso del segundo piso, con el liner de guineadá, que nos va muy bien, la verdad. En cuanto al primer piso, que es el más grande, es un 4x2, pues el bebedero aquí es el mismo que os decía. Y aquí siempre les pongo la anera de maderita esta, que creo que era de Trixie, si no recuerdo mal. Y ahí sigue. Lo que hago es limpiar la base, que es la parte que se suele ensuciar, con un paño húmedo, con jabón. Y luego lo aclaro bien y lo dejo secar bien. Pero intento no mojarlo con mucha asiduidad, porque si no la madera tengo miedo también a que se dañe. Aunque seguramente en el futuro llegará un momento en el que tendré que comprar una nueva. El eno es el mismo que os decía. El eno es pestuca, que lo tengo por aquí a mano. Porque siempre nos preguntáis, ¿cómo es el nombre del eno? Que no te entiendo. R se llama. Me parece que es un eno muy bueno, por eso lo recomiendo, no por otra cosa. No es ni una colaboración, ni mucho menos. Pero me gusta cuando descubro un producto nuevo que me parece funcional. Y sobre todo cuando es una empresa pequeña que está empezando y tal. Pues me gusta aportar mi granito de arena para darle visibilidad. Y también así mejorar la vida de las cobayas que luego consuman ese tipo de productos. Porque son buenos productos. En el primer piso no estoy usando el liner de Gineadad. Porque el grande, la verdad es que me cuesta bastante lavarlo con la lavadora que yo tengo. Lo que hago es, tengo estos empapadores, que son unos empapadores. Y son para perritos, en teoría. Pero va muy bien para cobayas. Hay que cambiarlos regularmente, obviamente. Pero bueno, va muy bien y no tengo que estar comprando empapadores. Y luego tengo dos mantas polares. Y la alfombrita de microfibra. Las alfombritas de microfibra las voy cambiando con más frecuencia. Y la parte de abajo me dura un poquito más. Unos días, a veces una semana. Depende de la zona en la que haga más sus necesidades. Porque por temporadas a lo mejor hacen más sus necesidades aquí. Y a lo mejor en otra temporada lo hacen más allí. Y voy cambiando según donde veo que se moja más. Eso es lo genial de las alfombras estas. Que las vas cambiando por sectores del recinto. Y no tienes que cambiar todo. Solo porque en una zona esté muy mojado. Aquí tengo este juguete que también es de la cajita de Vanessa Lance. Ahí está, para que lo mordisqueen cuando quieren. La verdad no le hace mucho caso, si soy sincera. Pero hartada y de cuando en cuando le da por morderlo. Creo que más este. Sí que lo ha comido un poco aquí. Creo que se aprecia las mordidas un poco. Pero no algo demasiado importante. Mirad, este también aquí en la puntita está un poco mordisqueado. En la rampa, por temporadas he probado a ponerles algún tipo de tela para que no se resbalen tanto al subir y tal. Pero la verdad es que al final la tela se enmarañaban en ella. Acababan sacándola, sobre todo Artai. Una vez se metió incluso por debajo Artai, una locura. Y al final la tengo así descubierta, como venía originalmente. El platito este, sigo teniéndolo aquí porque ha funcionado muy bien. No queda tan vertical la rampa. Y como es de cerámica, no se mueve. Incluso cuando Artai sube, baja corriendo, no se mueve. Y ahí sigue. Que en principio ya sabéis que tenía la idea de cambiar esto y ponerle algo un poco más ancho y más consistente. Pero la verdad es que quedó muy bien, a pesar de ser un plato que no es tan grande. El platito, por si alguien me pregunta, es de Trixie, creo. Y es de cerámica. Y estábamos muy contentos con ellos. Pero tenemos tantos platos, que la verdad no lo he hecho en falta usándolo aquí de esto. Yo soy sincera. Aquí está la enera que os enseñé por Instagram que había hecho yo. Será una bolsa de tela del Tiger, que valía dos euritos apenas. Y lo que hice fue hacer la enera, siguiendo el tutorial que hicimos hace un tiempecito. Os lo dejaremos también por aquí arriba. Y lo que hice fue darle un poco más de separación entre los huequecitos. Porque la última que hice es como que se me deshilachó mucho por esta zona. Entonces, para reforzar un poquito, pues le dejé un poquito más de separación. Y aquí le di doble puntada. Lo hice con la máquina de coser. No soy una profesional con la máquina de coser, pero bueno, ahí está. Y es una enera navideña, que la verdad queda muy bien. La engancho también con las pinzas estas de acero inoxidable, que va genial. Le pongo varias para asegurarme de que si tiran o algo no se caiga. Y ahí está, la están usando. Tienen dos eneras, una aquí al lado de la otra. Y comen tanto de una como de otra. Los adornos estos son los mismos que tengo en el piso de arriba. Esos mismos. Solo que este arbolito es más grande. Creo que le cambiaron el tamaño de un año para el otro. También lo han mordisqueado un poquito, sobre todo por la parte de abajo. Aquí y aquí. Este creo que es el que más mordisqueado está. Porque mirad cómo está en esta parte de aquí. Sí que le han metido bastantes mordiscos. E incluso por aquí. Yo creo que muchas veces cuando ven que se mueven así, cuando quedan de este modo después de limpiar, o cuando pasa alguno de ellos, les llama mucho más la atención. Y a veces sí que les da por morderlos. Pero cuando están quietos, es como que los ignoran bastante. En este túnel, que también tiene su tiempo ya, y creo que hoy le tocará echarlo a lavar, está Brownie. Y tienen la costumbre de tumbarse de lado, y por eso se ve así el túnel desarticulado. Pero es porque se acuestan de lado. ¿Eh, Brownie? Estás cómodo ahí, calentito, ¿verdad? Les encanta, pero lo malo de estas cosillas es que se ensucian de un día para otro. Porque cuando se duermen ahí, les da por hacer sus necesidades ahí. La idea era tener dos o tres para ir intercambiándolos conforme los echáis para lavar. Este rincón de aquí, debajo de la rampa, se lo hice porque les encantaba acostarse debajo de la rampa. Aquí le puse otra de estas alfombras de microfibra doblada, porque donde más duermen y donde comen, al final es donde más hacen sus necesidades. Así que para reforzar, le puse esto aquí. También queda más acolchadito. Aquí está una de las almohaditas que hice yo, con unas mallas viejas, de estas que son así suaves, la verdad. Y es como tiene un estampado así con renitos, muy invernal. Y dije, bueno, pues para Navidad les voy a hacer unas almohadas. Y creo que han quedado genial. Y muy acolchaditas. Aparte fui generosa con el relleno y les gusta por esto, ¿no? Porque son como muy blanditas. Aquí está otra de las almohadillas térmicas, que ya, bueno, creo que voy a tener que volver a recalentar. Aún tiene un poquito de calor, pero hay que esperar a que estén completamente frías para volver a calentarlas, porque si no se pueden dañar. Lo que sí tengo pendiente es comprarle más fundas, porque se me han ido dañando. Una se me encogió en la secadora. Es como que ya no cierra bien la otra. Y también va a tener de repuesto, porque a lo mejor una a la mancha, por ejemplo, está aquí. No sé si se apreciará, pero tiene ahí una mancha ya de un depósito de calcio, aquí y por aquí, de Trisky hacer sus necesidades encima. Y entonces, para tenerlo más limpio, ¿no? Mantenerlo perfectamente limpio, me gustaría comprar más de estas fundas, a ver si las encuentro a buen precio. Y si es posible en packs de varias, porque sería lo ideal. Si no, me plantearía hacerles yo unas fundas de estas, tomando las medidas y copiando el diseño. Vale, por aquí, quebrado me ha ido dando vueltas, así se ha acabado ya metiéndose casi en el plato. Está el plato del pienso. Es el mismo pienso de Bani, el mismo platito que tenemos ya también desde hace un montón de tiempo. Y bueno, estamos muy contentos para el pienso. Va genial, así que no lo he cambiado. Tengo un par de ellos y los voy intercambiando cuando he hecho uno para lavar, para así siempre asegurarme de tener uno a mano. Este albedero es el único que pierde un poquito de agua. La verdad, veis que tiene ahí una gotita. Y estoy pensando en cambiarlo por otro, para evitar que esto se hinchar, que esta zona de aquí. Porque aparte tiene la manera de sacar el pienso, ponerlo justo debajo del gotero. Pero bueno, tampoco es algo tan grave por ahora, entonces intenté apretarle aquí la boquilla después de lavarlo para asegurarme de que estaba bien ajustada, que no estaba ni demasiado ajustada ni floja. Sigue perdiendo un pelín, yo creo que también porque este es el más viejo de todos los que tenemos. Y me plantearé comprarles otro en el futuro, conforme esto vaya empeorando. Aquí está... ¡Uy! Ya estoy tirando yo los snacks estos. En la pelotita de snacks de Hey Peaks, que tenemos dos, tenemos una que ya nos habéis visto un montón de veces, de Trixie. Y últimamente pues les pongo esta porque es la novedad, ¿no? Pero bueno, uso las dos indiscriminadamente. Mirad quién ha salido. Todo lo que suene como comida, ya lo saca de ahí. Y bueno, y es de estas que se pueden abrir, pero con una mano, como comprenderéis, no voy a ser capaz. Y tiene varios agujeritos. A mí personalmente me gusta más la de Trixie que esta, porque la de Trixie es como que suelta menos snacks. Entonces tienen que hacer más esfuerzo para sacarlos. Y aparte puedes regularla la entradita con el tamaño que tú prefieras para complicarles la cosa o facilitársela. Pero con esta es súper fácil y cualquiera puede sacar un montón de pellets de estos de pienso fácilmente. Y por aquí atrás está su zona de dormir. La casetita de madera, que a Trixie es donde más le gusta dormir. Tenemos dos almohaditas más de estas que hice yo. O sea, igual a esta otra que os enseñé antes. Y ahí bien reforzado con otra alfombra de microfibra, porque ahí duerme Trixie. Y no hay más cosa interesante aquí, la verdad. Simplemente es un rinconcito de dormir. Así que bueno, eso es todo en cuanto al recinto. Creo que os he comentado más o menos todo. Bueno, me acabo de dar cuenta que está aquí Artai dormido en el piso de arriba para que veáis cómo duerme ahí. A él le encanta, le encanta estar ahí. Y a veces pone el trasero en la almohada esa, a veces pone la cabeza, dependiendo de cómo le apetezca. Os enseño también un poquito la decoración que tengo por aquí. Tengo mis calico critters, los he puesto ahí. Mirad qué bonitos están. Son preciosos. No sé si los siguen comercializando, la verdad, los de las cobayas. Pero ahí los tengo en su cajita y todo, porque son preciosos y me encanta tenerlos visibles. Aquí tengo el corralito de Playmobil de las cobayitas. Ya está la cobayita ahí en su escondite, con sus lechuguitas y todo. La cajita de luz esta. Y las huellas de Trisky y Kogu, que están ahí desde hace tiempo también. Recordad que os enseñamos hace poquito cómo hacer esta manualidad en el canal, así que podéis echarle un vistazo si todavía no la habéis visto. Y aquí la placa de YouTube de los 100.000, que nos llegó hace un mesecito o así, con una decoración un poco navideña y un Norman, una cobayita aquí decorando. Y deciros que para evitar que se resbalase esta plaquita, que os conté por Instagram, que se me había resbalado un día, le puse esos topes de silicona y no se ha movido ni un solo día desde entonces. Ya lleváis varias semanas y no hemos tenido ningún susto. Y aparte la puse como reclinada hacia atrás, bastante, para asegurarme de que quedase bien y no era una posición peligrosa. En este armarito es donde guardo las cosas de las cobayas, el resto pues tengo mis cosas y tal. ¿Qué cosas guardo aquí? Pues bueno, todo lo de medicamentos, curas. Así a mano lo que tengo ahora mismo son las cosas de cuando Brownie tuvo la podermatitis. Tengo aquí un esparadrapo de estos hipoalergénicos, gasas estériles, muy importante tenerlas siempre para limpiar hereditas o hacerles vendajes de ser necesario. Aquí tengo esto ahora, que me lo regaló mi amiga Nuria por mi cumple, que fue hace unos días apenas. No sé qué uso voy a darle, pero había pensado en usarlo para guardar las jeringas o algo. Aquí tengo la cartilla de la cobaya, que es donde anoto las cosas de las cobayas. Recuerda que si queréis comprarla tenemos el link en la descripción del vídeo, también como siempre. Estos son los apósitos que estábamos usando con Brownie, que fue los que nos recomendó la veterinaria. Y tema de medicamentos no voy a enseñaros mucho, pero bueno, simplemente decir. Aquí tengo jeringas de alimentación, jeringas de medicación, que son las de un mililitro, estas que encontráis en farmacia fácilmente. La cucharilla para medir pienso y demás. Aquí tengo un poco de la papilla de Oxxo, que ya se me está acabando y tendré que comprar otra. Esto para recortar pelo cuando hay una herida o un quiste o algo, que ver, han sido contadas en contadas ocasiones. Pero para revisar mejor, limpiar mejor, no les corto el pelo por cortar, que conste solo es la zona que necesito cortar y ya está. Y luego aquí tengo unas tijeras de uñas, corta uñas mejor dicho, la lima también está por ahí y un peinecillo. Aquí tengo el suero fisiológico a mano o solución salina. Lo compré de este tipo, pero bueno, hay que estar cambiándolo cada dos por tres, no se puede dejar mucho tiempo abierto. Y lo uso para limpiarles los ojitos. Tengo los suplementos estos de urinarios para los problemas urinarios de Trisky. Importante, no le deis suplementos a vuestras cobayas si no los necesitan. Si las cosas están bien, no es necesario darle más de lo que sea, más vitamina C, más diuréticos, como es este caso. Simplemente si vuestra cobaya necesita, consultad con vuestro veterinario de exóticos y en nuestro caso, nuestra veterinaria nos recomendó este para los problemas de Trisky y pues solo lo toma Trisky. Y aparte tengo el de vitamina C que se lo estuve dando a Brownie cuando estuvo con la pododermatitis para reforzar la vitamina C y que regenerase bien la piel, reforzar un poco el sistema inmunológico. Y aquí tengo los champús, el champú líquido que casi nunca lo usamos porque ya sabéis que las cobayas no deben bañarse por lo que explicamos en este vídeo de aquí arriba. Pero lo tengo aquí para cuando sea necesario, de una urgencia o lo que sea. Y para una forma más frecuente de limpiarles el pelo, tengo el champú en polvo que tiene supuestamente también acción anti-insectos. Aquí no entran insectos, entonces yo no lo sé. Para de cuando en cuando limpiarles el pelaje, sin tener que bañarlos y exponerlos a ese riesgo y a ese estrés que implica un baño. Y ya por último, aquí a la izquierda del recinto, tengo aquí una sección de cobayas con la escubita de mano y el recogedor del Mercadona, que son muy económicos y muy prácticos. Os lo recomiendo un montón. El agua que usamos con las cobayas, que es esta, es la misma. Llevamos un montón de tiempo con ella y la verdad es que estamos muy contentos. Y no creo que cambiemos, a no ser que encontremos una que tenga aún menos calcio, pero la verdad es que a Trisky esta le va genial. Y hubo una época ahí atrás que cambiamos el agua, porque empecé a comprar en un supermercado que no tenía este agua. Y volví otra vez con los problemas urinarios. Y veis que tiene muy poquito calcio, 1,02 miligramos por litro. Pues no la vamos a cambiar el agua, va muy bien y también es muy económica. Así que ahí sigo. Voy a ese supermercado, casi exclusivamente van a comprar el agua de Trisky. Bueno, de Trisky y de Brownie Artai, pero principalmente por Trisky, ya digo. Aquí está el eno, tengo dos packs de un kilo. Este está sin empezar y este es el que estoy ahora dándoles. Y aquí, bueno, esto está un poco de aquella manera, ya digo, un poco desastroso. Estas son las bolsitas que uso para recoger su suciedad, sus cacas y todo. Son biodegradables y me gustaron mucho porque contamina menos, no estás gastando tanto plástico. Creo que están hechas de fécula, de patata y no se me rompen fácilmente, la verdad. Y valen un euro y poco. O sea, me están durando bastante. Creo que es una muy buena compra. Aquí tengo los snacks de guisantes, que son guisantes deshidratados y solo se los doy muy de cuando en cuando, uno, dos al día, cada muchos días. A Brownie Artai, a Trisky no se los doy por si acaso les sientan mal, porque como les están ancianos y con sus problemas, pues eso. Ahí está la otra pelotita que os decía, la de Trixie. Y este es un regalito que nos mandaron los DR con el heno, que es manzanilla en flor y huele de maravilla, de verdad. O sea, huele, huele genial. Hasta me da ganas a mí de tomármela porque me encantan las infusiones de manzanilla. Los imaginaos. Y aquí está el pienso, como siempre. Seguimos usando la misma técnica de rellenar el bote. Es el pienso de Bunny, el que ya llevamos mucho tiempo usando. Y aquí tengo un empapador que está aún sin estrenar, del pack este de empapadores que son reutilizables y lavables. Ahí está el snack ese de hierbas de varios Atlants, que aún nos dura. Porque la verdad es que se lo voy dando en pequeñas cantidades y solo a Brownie y Artai. Tiene perejil y alguna otra plantita que tiene bastante calcio. Y para evitar que le siente mal a Trisky, pues ahí anda. Y bueno, y esto ya es otro nivel de desorden porque aquí tengo. Que si el pienso este que les doy para los snacks de las pelotitas y demás. Estos ya son quitapelos. Estos que frotas y saca el pelo. Este es otro quitapelos. Y luego ahí tengo la báscula donde los peso. Esta tacita la uso cuando tengo que hacerles papilla o cualquier cosa. Los guantes que me pongo para que no me muerdan cuando les corto las uñas. Esta sección ya digo que no está muy organizada. Es que la tengo así un poco de día a día, ¿no? De tener las cosas accesibles. Y esto ha sido todo por este tour cobayas navideño. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta. Suscribiros al canal para más vídeos sobre cobayas. Activa la campanita para no perderos los próximos vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. Saludos cuicuy. Adiós. 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 Adiós.